Luego de que el exmanager de Juan Gabriel causara revuelo hace unos días al asegurar que el cantante estaría vivo y planeando su reaparición en diciembre. El tema vuelve a la palestra pública, esta vez con el presidente electo de México, Andrés López Obrador involucrado. El periodista Alex Caffi aseguró que Joaquín Muñoz, el representante del vivo de Juárez, ya acudió a las oficinas de la colonia Roma, desde donde despacha el equipo de transición de López Obrador, para pedirle su ayuda legal ante la reaparición del artista, quien falleció el 26 de agosto de 2016. El otror apoderado del cantautor le ha solicitado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, le brinda a Juanga todas las facilidades y protección. Para su resurrección, informó el periodista en su columna, en el diario Basta. Cabe recordar que, hace un par de días, Guillermo Pous, abogado de Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, habló con el portal TMZ para aclarar la información que ha dado a conocer el exmanager del artista. Después de la polémica causada en las redes sociales sobre la supuesta reaparición del intérprete, Pous aseguró que todo es falso, pues lo único que busca Muñoz es generar ganancias con su libro, Juan Gabriel y yo más allá de la muerte. Las especulaciones causaron tanta molestia en la familia del artista, que no se descarta la posibilidad de tomen acciones legales en contra del exmanager y supuesta despareja del cantante. El programa televisivo, incluso, fue uno de los que difundió este miércoles en su canal en YouTube el video en el que Muñoz afirma que Juan Gabriel está vivo. Él simuló su muerte. No está escondido porque no ha matado ni es narcotraficante. Nada absolutamente. Está en una casa, está bien. Perfectamente confortable y todo, dijo el exmanager. Ante varios periodistas, agregó, el mes que entra nos vamos a dar cuenta. Está preparándose todo para que, pasando el día 15, de diciembre, va a aparecer públicamente. Muñoz acotó que, Juanda, cuya muerte se reportó el 28 de agosto de 2016, reaparecerá ahora porque ya está aburrido de cómo está. También aseveró que se reunió con el artista de fama mundial el pasado 8 de julio, y mencionó que Juan Gabriel solo sufre unas complicaciones por la diabetes, ya que tiene un pie inflamado debido al corte de una uña. Sin embargo, mencionó que su estado de salud es estable.